Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. El deseo sexual hipoactivo o deseo sexual bajo es una condición que afecta a muchas personas, sobre todo a aquellas que se encuentran en relaciones estables, duraderas, de pareja, con mucha convivencia. Afecta mayoritariamente a las mujeres y tiene ciertas definiciones como para diagnosticarlo. Es la ausencia de fantasías, la ausencia de interés por la actividad sexual, es el no responder a encuentros sexuales iniciados por la pareja, tomar conductas evitativas, y esto es de forma generalizada y mantenida por lo menos por seis meses. La realidad es que se coloca a esa persona con deseo bajo en un lugar de desventaja o como causante del problema en la falta de relaciones sexuales en la pareja, cuando generalmente es una problemática de la pareja, de su dinámica, de su manera de vincularse. El deseo es lo que se nutre de lo novedoso, de lo diferente, de lo que genera adrenalina. Sin embargo, el amor se va construyendo de todo lo opuesto, de lo estable, de la amistad, de el tiempo compartido en familia, y eso poco a poco va apagando el deseo. Si hay dificultades con el encuentro sexual en la pareja, si hay un sentir de falta de deseo, lo más recomendado es consultar para buscar la causa. Las causas pueden ser hormonales, pueden ser psicológicas, pueden ser mixtas, o puede ser simplemente un desgaste del vínculo de la pareja. En todo caso, siempre hay una solución. No es una solución mágica, no hay un comprimido, no hay una hormona, no hay nada que podamos adicionar que aumente el deseo. No hay soluciones mágicas. Pero sí, con mucho trabajo, con mucha dedicación y con mucha constancia por parte de la pareja, se puede llegar a una solución. Si estás pasando por algo de esto, ya sea con tu pareja o de manera individual, te invito a que no lo dejes pasar, ya que esto tiende a empeorar. Consultá.